¿Por qué deciden trabajar juntos? Nosotros decidimos trabajar juntos tres colegas veterinarios porque de esta forma podemos brindar un mejor servicio y más eficiente. Esta técnica de inseminación artificial requiere que varios encierres, varios días de trabajo y a nosotros nos gusta que esté siempre el veterinario supervisando cada una de las actividades. Y además el día de la inseminación no solo es el inseminador el importante sino quien hace toda la manipulación del semen, el descongelado. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica consiste en inseminar artificialmente a un gran número de vacas en un solo día sin la detección de celos mediante la sincronización de las ovulaciones de los animales por medio de fármacos. ¿Cómo se comienza a implementar en un establecimiento? Bueno, para empezar a implementar en un establecimiento nosotros lo primero que hacemos es tratar de tener un primer encuentro con el productor en el establecimiento, conocer el rodeo y fijar si se va a basar el trabajo en un rodeo específico completo, o sea, supongamos un productor de mil animales y quiere inseminar a todas las vacas del establecimiento o si solo quiere inseminar a 200 de esas mil. Si es solo un lote, bueno, se selecciona el lote y se elige el semen, se elige el día de comenzar el trabajo, se estudia la condición corporal del lote, el posparto si son vacas con cría al pie y en el caso de hacer un rodeo completo lo que es importante es que el productor nos brinde la información para atrás de cómo fueron los partos, en qué época del año viene entorando, cómo viene teniendo los índices de preniez, si realiza o no realiza tacto. La sanidad del rodeo es importante para las dos cuestiones. Bueno, en cuanto al personal y a las instalaciones, obviamente es muy importante tener buenas instalaciones, no más que una manga y una buena casilla de operar, si puede ser con apretar vacío mejor, y en cuanto al personal de trabajo de cualquier establecimiento de cría está capacitado para realizar esta técnica. Obviamente nosotros le damos algunos consejos y algún instructivo como para realizar lo mejor posible el protocolo, pero no se necesita de una especialización ni de que haya un inseminador ni un detector de celos. Además del beneficio genético, ¿qué más aporta la implementación de la técnica? Tenemos camadas de terneros más homogéneos, por lo tanto podemos llegar a hacer un plan sanitario pero de acuerdo a la situación, más generalizando todo el rodeo, digamos, ya sea en vacunas de manchas hasta desparasitaciones y demás, donde prácticamente toda la ternerada tiene la misma edad, o sea, hay muy poca diferencia de edad. También tenemos beneficios en la implementación de la técnica en cierto establecimiento donde estamos escasos de toros, que generalmente se hace la IATF y estamos repasando con la mitad del porcentaje de toros, o sea que en un rodeo normal de 100 vacas, donde necesitamos 5 toros para la zona, entre 4 y 5 toros, lo estamos haciendo con 2 toros o 3, digamos. ¿Cuántas cabezas se pueden inseminar en un día? Entre 250 y 350 vacas con unas instalaciones normales, con manga, preta vacío y una casilla de operar, se puede hacer perfectamente. Es una técnica que normalmente se tiene que desarrollar en un lapso de no más de 4 o 5 horas. ¿Qué resultados se espera obtener? Bueno, nosotros llevamos registro desde que comenzamos, hace aproximadamente 7 años, tenemos registro de aproximadamente 15.000 vacas inseminadas en la zona y estamos teniendo resultados promedios de 45% de preñez, donde tenemos picos de hasta 70% de preñez y resultados no tan tan buenos de 25 o 30%. ¿Cuáles son las claves para lograr buenos resultados? Las claves para tener un buen resultado están en tener una buena condición corporal en nuestra zona y en vacas de carne, considerando la escala del 1 al 9, esa vaca al parto debería estar entre 6 y 7. Después tenemos que tratar de no estar inseminando una vaca con cría al pie que tenga un postparto menor a 60 días. Habría que ver también un poco el contexto general de qué es lo que está comiendo la vaca, cómo van a ser sus próximos 15, 20 o 30 días posteriores a desde que arrancamos el trabajo hasta que inseminamos van 10 días y por lo menos hasta que llegue al primer ciclo subsiguiente que van otros 20 días. Y además también influyen mucho las condiciones climáticas. Visitamos el establecimiento El Triunfo, ubicado en el sur del departamento San Justo, donde aplican esta técnica. Bueno, la técnica esta empezamos, pero tiene su tiempo, digamos. Tenés que organizarte más o menos, lleva un tiempo de 3 años, tenés que seleccionar la gente, perfeccionizarla, y armando todo, digamos, porque todo esto entra por el tema de la boca del animal, digamos, la comida. Así que lleva su tiempo en organizar las pasturas y todo eso. Y bueno, el tema de esto es el mejoramiento que tenés rápido, digamos, de la hacienda. Y tenés casi el 90% de cabeza de aparición. Y más o menos acá son 1.400 hectáreas, y bueno, estamos en 1.000 cabezas, 1.100 más o menos siempre. Pero de vientre estamos en 550, 600 manejamos. Y con esta técnica que mejorás muy rápido, digamos. Y siempre hay que ir seleccionando, digamos, la vaca que salga vacía, digamos, conviene sacarla para tratar de mantener entre el 80 y el 90% de preñez, digamos. Que vos una vez que te haces, digamos, ya la marca, por decirte, la gente viene y te ubican en el lugar y te compran acá. Te evitas gastos de comisiones, traslados. Nosotros acá a Terneros, llegamos a vender terneros, suponete, vos los te estás con 120 kilos, y a los 15 días de adaptación te dan entre 1 kilo y 1 kilo de 100 por día, dándole el producto en encierre. Y vos en un terreno de una hectárea, por decirte, tenés 300 terneros. Se te duplica la capacidad de campo también, viste. Porque das tiempo a que las pasturas, a hacer el banco de semillas y todo eso, viste. El tema de organizarte es la comida, digamos. Por ahí viene todo el tema. La técnica es buena, en sí, porque trabajamos un lote de rodeo más chico y hemos achicado los campos, que se trabaja con una técnica distinta a lo que veníamos. El tema de preñez, se logró sacar un 93%, que antes no llegábamos al 60%. Y estos son proyectos a largo plazo, digamos. Valeu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina